El perdón es vital para nuestra salud espiritual. Sin el perdón la familia se vuelve un espacio de conflictos y un cúmulo de amarguras. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz ni comunión con Dios. La amargura es un veneno que intoxica y mata. Quien no perdona padece física, emocional y espiritualmente. El perdón trae sanación y alegría. El cielo es de los perdonados que perdonan. Es por eso que la familia necesita ser un lugar de vida y no de muerte. La familia necesita ser un ambiente en el cual los heridos se encuentren refugio y reciban del amor sanador del Señor. Dios está en su trono de gloria porque todo lo perdona. Que quiero lavarte los pies con mi propio llanto. Si él fuera un profeta, sabría quien lava sus pies una pecadora perversa. Y muy llena de impureza. Porque haz de murmurar. Porque haz de murmurar. Que quiero lavarte los pies con mi propio llanto. Tú me has perdonado tanto. Que quiero lavarte los pies con mi propio llanto. Que quiero lavarte los pies con mi propio llanto. Tú conoces sus pecados. Perdóname. Pero tú no puedes ver el amor que ha demostrado. Sus pecados quedan perdonados. Perdóname. 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 A quien mucho se le ha perdonado. Perdóname. Hacer versar dentro. Querida eres la exhibe. vivir agradecido por el perdón que ha conquistado. Su pasado queda borrado. Y el corazón. El corazón queda sanado. Tú me has perdonado tanto Que quiero lavarte los pies con mi propio llanto Tú me has perdonado tanto Que quiero lavarte los pies con mi propio llanto Con mi propio llanto Pido perdón con este canto